Bienvenidos a la información, el 80% de la ciudad de Coltauco en Chile está inundada por el temporal que azota a la zona centro-sur. La crisis se produjo por el desbordamiento del río Cachapual. Las autoridades se vieron en la obligación de evacuar a una gran cantidad de familias que sufrieron los embates de la fuerza del río. Autoridades nacionales, regionales, municipales, bomberos, carabineros y personal voluntario se dieron a la tarea de trabajar arduamente para salvar la vida de muchas personas que en muchos de los casos no querían abandonar sus viviendas por temor a perderlo todo. Otro de los sectores más afectados en Coltauco fueron El Molino y Loreto. Algunos habitantes tuvieron que ser rescatados. El nivel de agua en las viviendas alcanzó más de un metro. Unas 3.000 personas que residen en el sector están en una situación de emergencia desde las 4 de la tarde del viernes, donde rápidamente comenzó aumentar el caudal del río y no dio tiempo de sacar parte de las pertenencias y enseres. El alcalde Félix Sánchez informó que tienen alrededor de 300 personas que necesitan ser rescatadas, añadiendo que ahora contarán con personal del ejército para materializar esa acción. Dijo que es complicado, pero ya están trabajando desde que comenzó el jueves el temporal y lo primero y más importante son las familias. No te pierdas la información, suscríbete y activa la campana de notificaciones y si te gustó este vídeo compártelo y déjanos un like.